La tuna o nopal es una planta tropical de la familia de los cactus. Crece desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia. Muy utilizada en la gastronomía mexicana, de esta planta se emplean los tallos en ensaladas y con su fruto, conocido con el nombre de tuna en Argentina e higos chumbos en España, se preparan muchas recetas. Podemos disfrutar del sabor de la tuna como fruta fresca o en diversos platos, como ensaladas, sopas, platos de fondo y hasta en sándwiches. 1. La tuna es rica en calcio, potasio y fósforo, y contiene otros minerales, aporta cantidades importantes de vitamina C y pequeñas cantidades de varias vitaminas del complejo B. 2. Contiene aproximadamente un 15% de carbohidratos de buena calidad y es alcalinizante. 3. Es una alternativa natural para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. 4. Es un efectivo antiácido, pues reduce la producción de ácido gástrico y alivia el malestar producido por úlceras. 5. Es baja en calorías, pues una tuna de 100 gramos contiene aproximadamente 41 calorías. 6. Previene la osteoporosis, es recomendada para pacientes con diabetes por su contenido en fructuosa. 7. Favorece la función de los riñones, pues aumenta el flujo de orina y su alcalinidad, además de regular la digestión. 8. Ayuda a reducir y controlar el colesterol alto, fortalece nuestro corazón y se le atribuyen propiedades anticancerígenas. 9. Existen varios tipos de tunas, las rojas, anaranjadas y verdes. 10. Todas pueden ser consumidas enteras, en jugos o en la preparación de cualquier plato gastronómico. En la actualidad, Perú es el mayor productor de esta fruta que brinda grandes beneficios a nuestra salud, por lo que la OMS recomienda su consumo. 11. La tuna también se ha utilizado como medicinales de la antigüedad precolombina. Los antiguos aztecas lo empleaban para curar y cicatrizar heridas, y también bebían su jugo para bajar la fiebre, entre otros muchos remedios. Tuna o nopal. Valor nutricional. Calorías, 40. Proteínas, 1 g. Grasas, 0,4 g. Fibra, 3,6 g. Hidratos de carbono, 7,1. Calcio, 80 miligramos. Sodio, 5 mH. Potasio, 220 miligramos. Vitamina A, 43 miligramos. Vitamina C, 14 miligramos. Vitamina B09, 6 miligramos. Beneficios y propiedades. Antioxidante. Gracias a sus propiedades antioxidantes y desintoxicantes el nopal nos ayuda a neutralizar los radicales libres, que provocan el envejecimiento celular, y a reducir y desechar sustancias tóxicas. Reduce el colesterol. La composición de esta fruta la convierte en una aliada perfecta para combatir el colesterol malo. Favorece el sistema digestivo. Las semillas que contiene esta fruta nos ayuda a reducir los problemas de estreñimiento. Además se usa para combatir la gastritis, la acidez estomacal y la úlcera gástrica. Previene enfermedades cardiovasculares. Contiene un alcaloide llamado cantina, el cual ayuda a reducir problemas al corazón. Recomendado para diabéticos. Controla los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a perder peso. La tuna contiene un 80% de agua, lo que favorece a nuestro cuerpo para perder esos kilos de más. Debido a su alto contenido en fibras, reduce el apetito. La sensación de saciedad que proporciona también reduce la ingesta general de alimentos. Diurética. Al consumir esta fruta ayudamos a nuestros riñones, porque mejoramos nuestra circulación de orina y regulamos nuestra digestión. El producto final para obtener el aceite es extremadamente largo, ya que se lleva a cabo manualmente, primero separando la semilla de la fruta, y luego se seca antes de empezar la extracción a presión en frío. Cada semilla contiene sólo el 5% de aceite, así que se necesita casi 1 o 2 tonelada de semilla para producir sólo un litro de aceite de semilla de tuna. Aquí te presentamos algunos beneficios y sugestiones de uso. Es de absorción rápida. Restaura la elasticidad de la piel. Naturalmente cuida, humecta y suaviza la piel. Cierra los poros de la piel y refina la textura de la piel. Previene lineas de expresión. Previene la vejez prematura en la piel. Protege de los radicales libres. Reduce las manchas en la piel ocasionadas por el sol. Aplica por las noches de 2 a 3 gotas en el área a tratar. Composición química. Ácidos grasos encontrados en Priclipear Oil. Ácido oleico 20.6%. Ácido linoleico 60.5%. Ácido estearico 3.2%. Ácido palmitico 13.9%. Tocoperol 895 miligramos barra KG. Descubren más propiedades en la tuna. La vitamina C en la tuna puede presentarse en mayor proporción que en otras frutas como pera, banana, naranja, durazno y mango. Posee también cantidades significativas de vitaminas B2 y B6. Propiedades medicinales. Los componentes de la planta de nopal están asociados también a la medicina tradicional, ya que se emplea en tratamientos para la diarrea, el cáncer de próstata y úlceras. Tiene propiedades diuréticas y mejora la digestión. La planta de nopal es buena para las manos y labios partidos, cura las quemaduras y reduce los niveles de colesterol. Su fruta, tuna, evita el exceso de bilis. Las semillas combaten la fiebre. La raíz es buena para el tratamineto de la hernia, el hígado irritado y úlceras estomacales. La pulpa cura la diarrea y las flores son aptas para el tratamiento del cáncer de próstata. Aplicación en cosmética. La cosmetología es otro ámbito en el que incide la planta. Muchos de los champúes y enjuagues capilares, cremas, jabones, mascarillas humectantes, geles reductores y geles para el cabello están fabricados en base a las pencas, semillas y pulpas de la planta de nopal. ¡Gracias!